Hemos invitado y nos acompaña Carmen Íñiguez del colectivo Cambiemos, así se llama este colectivo. Carmen ya tiene una trayectoria, evidentemente ha participado ya de la política en varios campos, en varios sectores, y nos acompaña en esta mañana. Carmen tiene un título de ingeniera civil, tiene aquí una larga lista de actividades, de asesoramiento en la función pública y privada. Carmen, bienvenida, muy buenos días, un gusto que esté acá en la emisora. Muy buenos días, Cleber, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Siempre es un placer poder compartir espacios con ustedes que tienen esta apertura para los ciudadanos, para los que estamos de a pie y los que hacemos política de diversos ángulos, no necesariamente desde la papeleta o no siempre desde el mismo puesto, para las personas que hemos entendido que la política convive con nosotros en el día a día y que es necesario involucrarnos en ella para tener mejores días en nuestro país. Bueno, ¿cómo ve el escenario en este momento? Estamos a 38 días del proceso electoral, hay un ambiente, yo diría, hasta un poco hostil por un lado, y por otro lado de apatía todavía, en función a lo que estamos viviendo en el Ecuador. Recuerde que una de las cosas que desde Cambiemos hemos venido nosotros tratando de combatir durante muchos años es justamente este desinterés que muestra la gente ante la política. No es la excepción este caso, pero yo pienso que este caso es diferente porque estas elecciones no son atípicas solamente por el periodo para el cual se le va a elegir al mandatario, sino son atípicas también porque son seguidas, porque la gente está fastidiada, recién pasamos unas seccionales y todo esto de acá trae cansancio, pero también nos jugamos muchas cosas importantes, ¿no? El saber que los mandatarios no pueden hacer lo que quieren, por ejemplo. Pero nosotros tenemos una oportunidad más este 20 de agosto de buscar mejores perfiles, una vez más de no equivocarnos, una vez más de tomarnos el tiempo necesario porque cada uno de los votos es útil. ¿Usted no cree que es más así de equivocarse? Porque yo veo que la lista de candidatos asambleístas son los mismos. Es decir, los mismos que ya están al margen, que tenían 4% de aceptación, que no hicieron casi absolutamente nada. Por supuesto que sí, o sea, tenemos dos grupos de asambleístas, los que realmente no han hecho nada, pero mire que de este grupo de asambleístas surge presidenciables y yo pienso que uno de ellos surge con todas las credenciales para ser presidenciable, porque si de ahí se pudo distinguir y demostró que una golondrina sí hace verano, entonces nos da una señal de que no todo estaba descompuesto en la asamblea. Yo decía, a lo mejor un 1% sí trabaja y ahí tenemos nosotros una gran respuesta y una oportunidad. ¿Usted se habla de Fernando Villavicencio? Completamente, completamente, no es un secreto que yo pude colaborar con él en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Yo fui la asesora de la comisión, no personal de Fernando, en una asamblea o en una comisión compuesta con diversas bancadas, tres de la Revolución Ciudadana, tres del BAN, uno que era de Pachacuti y fue independiente luego, uno del social cristianismo y Fernando Villavicencio como presidente. En esta comisión de fiscalización diversa pudimos sacar muchísimos temas por consenso, por unanimidad. Cuando dejábamos afuera, digo yo, a la entrada de la comisión, los intereses personales y los degos gigantes que acompañan siempre a los políticos, en ese momento podríamos y pudimos consensuar. Están grabadas todas las sesiones, yo les invito para que de alguna forma tengamos esta visión de liderazgo que tiene Fernando Villavicencio para poder unificar los criterios de estos asambleístas y sacar cosas por consenso, por el bien del país. Bueno, hay que reconocer que Fernando Villavicencio ha tenido mucha interés, esa capacidad de investigación para justamente hacer las denuncias, pero también hay una especie de crítica a Fernando Villavicencio, que ha quedado como denunciólogo, que no ha pasado de eso. ¿Qué piensa al respecto? ¿O una funcional de la justicia? ¿Qué piensa usted? Mire, la denuncia es el primer paso de la valentía. Cuando uno calla, es cómplice. Entonces, la primera forma para mí es la denuncia, es lo que compete hacer. Pero también tenemos que tener claro qué es lo que la ley orgánica de la función legislativa le permitía, qué es lo que la Constitución como ciudadano le permitía, porque recordemos que las denuncias vienen desde mucho antes de esto. Luego ya queda en otra instancia, que es muchas veces la fiscalía, muchas veces la función judicial, que es en donde se han venido estancando algunas de ellas, porque muchas otras sí han tenido resultados, si no, no tuviésemos a un expresidente prófugo de la justicia. Si a alguien le debemos eso de allí, pues es a Fernando Villavicencio. Entonces, no es que no han dado frutos las investigaciones y las denuncias. Se han podido recuperar dinero desde la Asamblea en algunos casos que hemos investigado, porque la agenda de los casos grandes era una, pero teníamos otra agenda también de casos pequeños, en donde se ponían inmediatamente en las instituciones públicas a las que se han votado. Pero yo le preguntaba en este caso, Carmen, es evidente que Fernando Villavicencio ha sido uno de los más duros críticos a un expresidente que está prófugo de la justicia. Pero claro, la gente, como es mediática, dice, no, pero ya hay un caso, el caso de sobornos, ¿no? ¿Qué pasa con el resto? Usted me decía que de pronto la justicia no ha actuado con diligencia, que ha habido también una politización de la justicia y por allí, esto de pronto, ¿no cree usted que puede afectar la campaña de Fernando Villavicencio? Yo pienso que no, Cleber, ¿por qué razón? Porque los hechos hablan, los hechos hablan, las circunstancias están ahí dadas, no es poco el trabajo que hicimos. Yo pienso que si una comisión trabajó en la Asamblea, fue la que presidió Fernando Villavicencio. ¿Por qué razón? Porque se sacaron los juicios políticos sin tomarse un solo día de descanso, porque los días eran calendarios. Porque se sacaron a la par con los juicios políticos los casos de investigación. Y mire que esto a mí nadie me ha contado, esto yo lo viví, porque lo hicimos, lo desarrollamos en mi computadora personal, porque además Fernando no recibió los recursos de la Asamblea, ni un computador, ni un plan de celular, ni un lápiz, absolutamente nada. Todos nosotros entramos como tiene que ser un funcionario público al servicio del resto del país. Entonces, esto a mí nadie me ha contado, esto yo lo viví, yo trabajé esas horas, esas madrugadas, esos feriados, esos sábados y domingos, con un líder inagotable, digo yo, porque a las cinco de la mañana teníamos que tener ya los primeros reportes de las noticias y resumen del trabajo del día anterior. Y a las doce de la noche cerrábamos por ahí con los últimos mensajes cuadrando la agenda. Esa era la distinción que tenía Fernando del resto de asambleístas, porque Cleber, los demás asambleístas tenían territorio. Desde el día lunes, ellos no trabajaban, ellos llevaban el martes al mediodía a la Asamblea, y se retiraban el jueves al mediodía a territorio. Entonces, desde el jueves al mediodía hasta martes al mediodía, los señores asambleístas tenían territorio. ¿Qué hacían en territorio? Nadie sabía. Nadie sabía. Mientras que Fernando a las siete de la mañana ya estaba en su despacho. Y por supuesto, todo el equipo asesor que impulsaba, tanto el personal como el de la comisión, estábamos a ese mismo ritmo. Entonces, eso nos da cuentas de que la política, con una vocación de servicio, sí se puede reivindicar. ¿Qué le vea a Fernando Valle Vicencio preparado como para ser presidente de la República en una situación crítica como la que estamos viviendo, donde hay inseguridad, desempleo, tantos problemas acumulados en este momento, y que decepcionan a la gente? Mire, yo no solamente le veo a Fernando preparado para eso, sino yo le veo como el único candidato preparado. El único que... No les veo al resto... No les veo a los otros siete preparados, porque no tienen un conocimiento pleno de lo que es del Estado, en dónde está la falencia. Si nosotros, ¿qué hace un médico para poder sanar? No, no es como en el IES, que nos dan paracetamol. No, el médico tiene que ir al origen de la enfermedad para poder hacer un tratamiento y sanar. Entonces, ¿quién conoce este origen de la enfermedad? ¿En dónde se da todo el tema de la falla del Estado? Es Fernando Villavicencio, quien además ha recorrido, ha andado en territorio, y que ese es un plus que él tiene. Ese solamente es un plus, no es el fuerte, que es saber que él sale como nosotros, de los ciudadanos, del campo, que le ha tocado esforzarse para surgir. Ese es el plus. Pero la verdadera razón por la cual nosotros apoyamos es por la capacidad que tiene el conocimiento del Estado, de la situación real y crítica que vive el país. No es solamente como los otros que vieron desde Estados Unidos mientras estudiaban sus maestrías, o que estaban ahí dándose un baño en el Agüita y la Pachamama. No, o sea, nosotros sí hemos estudiado los problemas del Estado desde que estábamos en la Asamblea. O sea, son años de preparación, no es de la noche a la mañana. Bueno, aquí me pregunta Fabián Jiménez, dice, ¿y qué ha hecho Fernando Villavicencio por el asoño en el tema de las denuncias que él mismo planteó? Acuérdense que había una del tranvía. Claro que sí. Había una última de un contrato del municipio de Cuenca, por ejemplo. El tema de los radares fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, fue aprobado un informe en la Comisión de Fiscalización, les cuento porque eso muchas personas no conocen, pero ya les voy a dar el número de la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se aprueba ese informe de los radares, en primer lugar. Con el tema del tranvía, mire, Fernando, tenía tanta o tiene tanta cercanía con Cuenca que la primera Contraloría Social que conformamos en el país se la realizó en la ciudad de Cuenca. ¿Qué era la Contraloría Social? Era una agrupación de personas que tengan experiencia y que tengan la valentía también para tratar los problemas de corrupción locales sin ningún temor. Acá nos acompañó Rolandito Hurtado, que en paz descanse. Él se puso a cargo, al hombro, la Contraloría Social y junto con más o menos ocho personas más, profesionales, técnicos cada uno en su rama, conformamos la primera Contraloría Social del país. Y nosotros impulsamos como asesoría de la Comisión de Fiscalización el primer informe del tranvía. Teníamos un borrador, pero no era cualquier cosa. Era un informe que estaba sustentado desde años atrás en el Consejo Cantonal donde ningún estudio apuntaba que el tranvía sea la solución de Cuenca. Este informe borrador entregado por la Contraloría Social de Cuenca en un acto público, recuerdo, en la Cámara de Comercios frente al Parque de la Madre. Ahí nos entregaron los señores de la Contraloría Social y nosotros pusimos en manos del asambleísta Bruno Segovia porque dijo que él, al ser el asambleísta de la Ciudad, iba a terminar. Por supuesto que sí. Debe que esté estancado, porque evidentemente ha pasado el tiempo, ya una demanda también, ganó el consorcio Cuatro Ríos de Cuenca y Artelia, casi 10 millones de dólares hay que pagar del bolsillo de los cuencanos. Por supuesto que sí, pero mire, eso nos sirve también para saber quiénes están con el pueblo, quiénes saben trabajar, quiénes son ejecutivos y quiénes no. Nosotros, como asesores de comisión, pusimos en manos del asambleísta porque él solicitó un informe que tenía... de descargo la información ya tabulada, en su mayoría se le entregó. Personalmente les digo, aquí no hubo otra persona... O sea, la investigación de Bruno Segovia en este momento. Completamente, todo, incluido... Porque es el que solicitó una. Él solicitó, incluido el informe borrador que presentó la Contraloría Social de Cuenca, en donde ya había bastante material como para publicar un verdadero informe. Y el otro tema de los radares, ¿qué quedó? Los radares se aprobó. El problema, el alcalde ya dice que ha dejado de funcionar 32 radares, faltan solo 10. Mire, el informe de los radares se aprobó en la Comisión de Fiscalización, se concluyó con el informe. Es decir, ese es un trabajo que inmediatamente fue a la Fiscalía. No es algo que quedó pendiente ni que quedó de investigar nada en la Comisión. Ese fue un caso aprobado. De los que se aprobaron en la Comisión de Fiscalización, que fueron más o menos 12 informes aprobados. Ya, ahora, ¿pero qué hacer? Fernando Villavicencio está en un escenario de ser candidato a la Presidencia de la República. Evidentemente, ¿hacia dónde se encamina en tan poco tiempo? ¿Qué piensa usted al respecto? Porque no creo que se pueda hablar mucho o hacer muchas ofertas en la situación crítica. Por supuesto. Mire, Cleber, ¿en qué nos basamos nosotros para apoyarle a Fernando Villavicencio? En el hecho de que hay muchas cosas que se necesitan únicamente voluntad política, decisión política. Y eso es lo que ha mostrado. No necesitamos a más gobiernos tibios. No necesitamos a grises. Aquí o es blanco o es negro. Entonces, nosotros hemos mapeado cuáles son esas acciones que con una simple voluntad política, con una simple orden de presidencia, con un decreto presidencial, con apoyo de sus ministerios, pueden cambiar. Temas profundos, como es la educación, por ejemplo. Una educación que fue manoseada en la década anterior, una educación que es un adoctrinamiento para nuestros jóvenes, para nuestros niños, y que cierra las puertas, que eleva, que aumenta la brecha social que hay entre la ruralidad, entre la ciudad, entre la educación pública, entre la educación particular. Así está diseñado nuestro actual sistema de educación. Pero, 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 ¿cómo superar eso? Porque, digamos, en el escenario que supuestamente gana Fernando Villavicencio, va a encontrarse con un montón de partidos políticos, cada uno con su interés. Mira, el caso Lazo mismo es un caso claro respecto, pues, a que no ha podido gobernar, aparte de su incapacidad, porque hay que decirlo, no ha tenido las características como para poder generar, no sé, el co-gobierno, buscar algún tipo de alternativa. Se va a encontrar Fernando Villavicencio en el supuesto escenario que sea presidente, a lo mejor con una asamblea que igualmente le haga la vida negra, o le dé, no le dé chance para poder gobernar. Y ahí coincidimos, Cleber, en una cosa. Yo he dicho que la única decisión atinada que ha tomado el presidente Lazo es la muerte cruzada. No le he encontrado otra. Pero van los mismos, esa es la preocupación. Tenemos opciones, sí, la mayoría son los mismos, pero con una opción que tengamos diferentes, ya podemos hacer el cambio. No necesitamos que todos sean nuevos, no necesitamos elegir bien e identificar quiénes son aquellas personas que nos van a llevar a este cambio. Y por otro lado, justo poníamos al inicio de esta conversación el ejemplo de cómo en una mesa tan diversa como era la Comisión de Fiscalización, podíamos tener votaciones unánimes y aprobar muchísimos informes y juicios políticos. ¿Por qué? Porque si tenemos a un presidente, en este caso de la Comisión de Fiscalización, y sé que futuro del país, que es capaz de sentarse en la mesa y poner por encima los intereses de la gente, porque además, Cleber, los intereses de la gente no tienen por qué hacerle daño ni a usted ni a mí, es decir, ni al partido A ni al partido B. Entonces, eso es lo que nosotros logramos con Fernando, porque el equipo asesor elaboraba los informes, elaboraba las propuestas y les poníamos sobre la mesa y les explicábamos a los asambleístas que esto no es un perder, aquí nadie pierde, aquí no estamos contra nadie, aquí estamos buscando que el país surja. Entonces, con esa capacidad de liderazgo, con esa capacidad de poder unir criterios, yo estoy segura que Fernando Villavicencio va a conseguir todos aquellos proyectos que nos estamos proponiendo a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, aquí también pregunta, ¿por qué Fernando Villavicencio está con un movimiento de la señora Romo? Sí, mire, esta es una chévere pregunta, les digo yo a las personas que nos escuchan, vamos desde la lista 1 hasta la 51, no sé en cuál nos quedamos, hasta la 50, y yo le pregunto a la persona que nos está escribiendo y ojalá podamos interactuar, que me diga un solo movimiento político que no presente un conflicto de intereses. Y no vamos a encontrar, no vamos a encontrar, y lamentablemente... Pero eso es lo malo, Carly. Eso es lo malo, por supuesto. Y las reglas del juego no las hemos puesto a nosotros, están puestas por el Código de la Democracia. Mire que es lo mejor que Fernando Villavicencio pudo hacer, y con las conversaciones que mantuvimos acá con la gente que le rodeamos, los partidos políticos lovían, locales, provinciales, nacionales, para las alianzas, y nosotros le dijimos, mire, Fernando, o sea, el tema de los partidos políticos está tan desprestigiado que necesitamos un número. Y usted ya tiene. Las alianzas son con la gente. Y por eso es que usted no va a ver en la papeleta más que un número, porque ese es como el mínimo requisito para poder llegar allá. Y esa es una muestra de que nosotros hemos entendido que quizá nunca vamos a tener un movimiento político por los costos, porque son de compra, porque son de venta, son de alquiler, pero que hay que cambiar esa realidad, es verdad. Y por eso confiamos en que los jóvenes también sean partícipes de este cambio involucrándose en la política. ¿Usted no cree que va a influenciar el nombre de María Paula Romo? Mire. Usted bien dice, claro, todos los partidos políticos como que están contaminados con personajes. ¿Quién no ha criticado que varios movimientos y partidos tienen a correístas por todo lado, por ejemplo, ¿no? Y claro, igual cuando se analiza los movimientos que están auspiciando las candidaturas, es igual lo que usted manifiesta, ¿no? Pero ¿cómo tratar de que eso no suceda o que la gente no vea mal eso? Dándole a entender a la gente, dándole a conocer a la gente de que el Código de la Democracia le exige un número para poder estar en la papeleta. De que los independientes, los que no tienen partido, no pueden llegar a la papeleta sin ese número. Es una regla del juego que no la hemos puesto nosotros, que no nos gusta, pero que está allí y que tenemos que acatarla. Bueno, ¿qué le parece ayer, cambiando un poco de tema, lo que pasó ayer con el informe del perito Mesa? Bueno... ¿Qué cree usted que saca como conclusión? Porque ya serán nombres de dos generales allí, ¿no? Y se involucra el presidente de la República. Mira, este informe fue muy esperado y qué pena que haya llegado tan tarde cuando medios de comunicación, portales de periodismo de investigación, vienen denunciando esto con muchísimos años. Hoy le escuchaba justo en la mañana a Cristian Zurita y decía, aquí es poco lo nuevo que se ha sacado. Nosotros ya lo dijimos, Fernando ya lo dijo, Fernando Villavicencio ya lo dijo, ha sido una lucha incansable de él. ¿Por qué? Porque se ve reflejada la amenaza que él ha tenido durante todos estos años se vio ejecutada en el general Gabela. Entonces, es una pena la lentitud de la justicia, es una pena que ahora, y yo le leo clarísimo el panorama, Clever, es porque esa fuerza opresora que estuvo durante tantos años va perdiendo fuerza y recién la justicia va queriendo tomar aire, respirar y decir las cosas como son. Entonces, eso nunca más. Si queremos libertad, yo creo que por un lado hemos tenido un gobierno opresor, un gobierno que ha silenciado la prensa y hoy tenemos justamente esta oportunidad del 20 de agosto de tener un gobierno valiente y un gobierno de libertad de expresión que es lo que se impulsó desde la asamblea con la aprobación incluso de una ley por parte de Fernando Villavicencio. Bueno, y la verdad que los correístas dicen, vienen a sacar este tipo de temas ahora que estamos en elecciones. ¿Qué le parece ese? ¿Es muy borreguil? ¿O qué piensas? Realmente, yo pienso que hay dos tipos de correístas, ¿no? Los apasionados y los que se ponen felices porque les dicen borregos. Cuando hace años atrás era, fue hasta una persona presa, recuerde usted, Cleber, por haber hecho un meme, un dibujo de borrego. Entonces, ese es un tipo de correísta con los cuales yo les respeto, pero mientras más lejitos, mejor. Pero sí hay otro tipo de correístas que se sienten ofendidos por ser llamados borregos y que yo estoy segura que no comparten ese criterio, que entienden que esto no es un tema de elecciones, eso es una lucha constante de la esposa del general Gabela para poder sacar el informe e incluso para ella poder estar un poco tranquila para encontrar un poco de paz luego de todo lo que pasó. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El coronel Gabela se opuso a la compra de estos helicópteros, cuatro de ellos se cayeron, mire cuántas muertes colaterales hubieron, cuántas muertes se pudieron haber evitado si es que se le hubiese escuchado. Entonces, esta no es una cosa de elecciones, esto es una cosa que yo espero sinceramente que sirva para quitar esa venda que tienen en los ojos al menos mis amigos del grupo 2 los que no se alegran cuando les dicen borreos. Carmen, ¿cómo recuperar justamente la independencia de la justicia? Hay 280 casos graves de corrupción fuera de los tres mil y pico que hay de otro nivel, ya sin tomar en cuenta los pequeñitos, pero que evidentemente pasan por la estructura que está funcionando en el Estado donde no hay independencia, donde hay una justicia que está temorosa, usted dice que quiere de alguna manera reaccionar, ¿qué se espera del próximo gobierno para que esto cambie y que la gente vuelva a tener confianza? Mire, Cleber, la estructura de la justicia está politizada por la siguiente razón, quienes ponen al Consejo de la Judicatura es un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué podemos esperar nosotros de este Consejo de Participación Ciudadana Ni Control Social, que tenía que ser apolítico, que así mismo tenía sus reglas claras, exactamente, y que hizo campaña con un color de camiseta y que hizo campaña con un prófugo de la justicia y que llegó así, entonces, ¿qué nos espera? Nos espera que ellos sigan acomodando las fichas para que manejen al país a su antojo, entonces, aquí sí vamos a necesitar, nuevamente vamos al mismo punto de un presidente valiente que no le tema y ¿quién no le teme? Cleber, aquel que no tiene deuda con la justicia, aquel que no tiene empresas grandes en las que les caigan, como se dice vulgarmente, aquel que no tiene rabo de paja. El papel de la fiscal va a ser fundamental, preponderante en estos días, ¿verdad? Claro que sí, mira que la fiscal también ha tenido sus batallas, yo respeto mucho el trabajo que ella ha hecho porque yo pienso que ella ha sabido elegir sus luchas, es una persona que tiene también un riesgo altísimo como Fernando Villavicencio tienen un riesgo altísimo porque se han jugado su vida con estas denuncias y la fiscal ha elegido sus luchas y yo pienso que le ha dado un giro a lo que venía haciendo antes de que ella llegue, ¿no? Hubo un silencio, una complicidad completa, este tema de tener diversidad nos permite construir y nos permite crecer, hacia allá debemos ir en la elección de las nuevas autoridades de control que nuestro país merece. Ahora, ese viene de la pregunta puntualmente dice mucha gente ¿qué va a hacer Fernando Villavicencio un año seis meses en el caso de que gane? ¿no? Cuando tenemos un país desinstitucionalizado con problemas, ¿qué es lo que se podría hacer? Ya dos temas que sean puntuales para que el país sobre todo recupere una fortaleza, recupere confianza, hay dos temas, el tema delincuencial, el tema delitivo, el tema de la corrupción, el tema de desempleo, que son temas que preocupan a la ciudadanía. Mira, el tema de la seguridad yo pienso que es el principal tema porque afecta de diferentes maneras a todas las generaciones de nuestro país y ahí Fernando es el único presidenciable que tiene una propuesta tan concreta que hasta los señores que vinieron estudiando en Estados Unidos le han copiado, ¿no? Ya le de pasar la nota y ya le están copiando. Sí, no les ha servido mucho estudiar en Harvard porque tuvieron que venir a copiar la propuesta de Fernando Villavicencio en Ecuador, ¿no? Y eso pasa porque no han estado en el día a día. Entonces, nuestra propuesta de seguridad es tan solvente porque entiende al problema de raíz. Mire que cuando usted comienza a entender el plan de trabajo que planteamos viene desde darles a los niños de la ruralidad, a los niños del quinto quintil las opciones para que primero puedan estudiar y segundo tengan una opción de esparcimiento, así dice nuestro plan de trabajo, porque entendemos que al ellos no tener que hacer un buen grupo de ellos son capturados, son captados y otros son empujados para que conformen estas mafias. Luego de esto tenemos esa es la semillita que digo yo, primero hay que labrar la tierra y sembrar la semillita. Entonces, primero cuidemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes de que no sigan engrosando esa fila de la delincuencia. Con los delincuentes actuales, pues está ya dado el tiempo necesario para que ellos depongan sus armas y si no deponen sus armas en ese mismo tiempo que se les dio, la policía se hará un filtro, se profesionalizará a la policía para poder combatir directamente porque esa es la forma, por eso el Estado debe garantizar la seguridad al pueblo a través de sus institucionales, eso tiene que ser orgánico, la policía y de ser necesario las fuerzas armadas tienen que salir a las calles para poder controlar la delincuencia, no hay fórmula mágica aquí, aquí es un tema orgánico, es también un tema de entender que la pobreza muchas veces o el no tener qué hacer está impulsando a la gente a esto. Ahora es evidente que, bueno, Fernando Vicencio, ¿qué agenda tiene aquí en Cuenca? Fernando va a estar el día de mañana acá en Cuenca pero se moviliza inmediatamente a nuestra vecina provincia de Cañar a cumplir una agenda ya el día jueves, para mañana en la noche vamos a estar en una entrevista un poco amena, un poco casual para poder compartir con él en el Golden a las 7 de la noche vamos a tener este espacio y luego de eso el día viernes sí se va a cumplir una pequeña agenda de medios a partir de las 11 y 45 de la mañana vamos a estar en la Universidad de la SUAI en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDA estaremos con la con el desafío aceptado por el candidato es un programa que están manejando los jóvenes es el tercer candidato que se va a presentar ahí y yo les hago una cordial invitación para que asistamos y para que le planteemos las preguntas de cara al presidente y a la vicepresidenta va a estar también acá Andrea González un binomio un binomio joven valiente y que entiende también las problemáticas que tenemos en la ciudad porque ella es de ascendencia de cuencanos Andrea entonces ella hay varios cuencanos ella no es cuencana pero es de ascendencia sus papás me parece que su papá está Jaco Pérez está la chica Paredes también es cuencana sí la vicepresidenta de Oto de Oto así es que usted le admira no 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 admiro a quien copia planes yo pienso siempre en la en la integridad ante todo perfecto y el colectivo cómo está funcionando cuál es la intención acá hay otro grupo también a propósito aquí en San Roque de Marcelo Moyano que también ha armado sí es lindo saber es lindo saber que los colectivos ciudadanos están despertando yo digo nosotros hemos estado vamos a estar seis años un poquito más inclusive ya pero no aparecemos cada elección nosotros estamos en una política constante en una política diferente creemos en la capacitación creemos en la opinión pública creemos en el que hay que hacer apuestas aunque las apuestas se ganen y se pierdan en estos temas sabemos que es necesario jugarnos por lo que nosotros creemos que son nuestros ideales y en ese que hacer ha pasado los años un poco más de seis sin que cambiemos pierda su personalidad o tampoco sus valores que ha sido lo que nos ha unido no tenemos un número en la papeleta a lo mejor nunca lo vayamos a tener pero estamos siempre pendientes de lo que hacen nuestras autoridades y cuando hemos tenido que ser críticos así ha sido bueno y si gana Villavicencio si va a aparecer usted por acá siempre yo pienso que las mejores personas son las que tienen que estar en la función pública y si es que hay mejores personas que yo que tenga que acompañarle a Fernando pues así tiene que ser y si es que necesitan mi ayuda mis servicios siempre estarán prestos para sacar adelante a este país de esta ciudad de esta mi tierra bueno tal vez alguna invitación alguna reunión que vayan a tener para que la gente asista si yo les recuerdo el día viernes a las 11 y 45 en la UDA en el auditorio de la facultad de ciencias económicas les invitamos a todos los chicos para hacer las preguntas directo al candidato no se pierdan este momento y tampoco se pierdan la oportunidad de participar activamente en estas decisiones que nos compete y que marcarán el futuro de todos y por otra parte también les invito el día viernes que vamos a tener una presentación con artistas y un pequeño show en el otorongo para poder así mismo escucharle a Fernando y conocer un poco más de cerca quién es él son las dos invitaciones que están sobre la mesa realizadas estaremos también en redes sociales síganos y vamos ahí como digo yo eligiendo al mejor candidato perfecto Carmen gracias por su presencia y siempre las órdenes muchísimas gracias Cleber por el espacio y a todas las personas que nos siguieron también estamos disponibles para solventar cualquier duda que ustedes tengan un lindo día